Música Estas infraestructuras, estos entornos nos sirven, nos valen Siempre tenemos el servicio de Golden Gate, buscando por aquí Donde ya nos montamos nuestro servicio de Golden Gate como nosotros deseemos Desde aquí nos aparecen dos apartados para podernos montar un deployment de Golden Gate como servicio Ya lo monto, lo instalo, lo configuro, lo preparo como yo quiera Y documento aquí las conexiones Este también será rápido, en pocos minutos veréis que voy a poder desplegar uno Vamos a hacer la demo Me dice que nombre darle, pues como va a ser un servicio De Golden Gate, pues le damos ese determinado nombre Golden Gate para, que vamos a usar para réplicas y migraciones que necesitemos Nos pregunta en que compartimento ponerlo, nos vale el que nos de Y este asistente además nos asesora si queremos montarlo este hub de Golden Gate para un entorno en producción O es un entorno de prueba o de testeo Si es un entorno de producción, fijaros que me dice ya un número de CPU más alto Dice bueno, pues por lo menos que trabajes bien de red, de memoria, de espacio Con un gigabit, 500 gigas de almacenamiento, 16 de memoria Por cada ocpu, nos dice pues 4 para que tengas espacio, memoria y recursos suficientes Incluso con autoscaling, porque este mismo hub nos va a servir para todo lo que queramos en nuestro entorno productivo Si vamos a tener 20, 30, base de datos no tengo que crear más Golden Gate hub Este mismo entorno de Golden Gate me servirá y ya escalará él a lo que necesite ¿Qué necesito solamente para temas de testeo? Pues nos ofrece una sola CPU Que como algo para llamar un poco yo la atención Yo en entornos de producción también he llegado a ponerle una CPU Todo depende de las necesidades El LAF, el retraso que puede ser Si pongo 4 CPU será más rápido siempre Este podrá tener en momentos de carga a lo mejor una latencia Un lag, un retraso del envío de datos de origen con destino de unos segundos 3, 5, 8 Pero algún cliente me dice Mira si lo hago para temas analíticos de informes Que incluso aunque tuviera 20 segundos de retraso Entre el entorno origen y el destino No me sería algo gravísimo ese determinado retraso Y no quiero pagar más o CPUs que al final Si le das 4 gratis como en el otro entorno de migraciones Pues tan contento Bien, es decir Que puedo incluso también utilizarlo para producción Si aunque no sea como nos dice muy bien el asesor recomendable Si a lo mejor no me preocupa tanto ese lag O veo que no tengo tantos datos y no aparece ¿Qué es su red? Le quiero asociar Y qué tipo de licencia Se lo indicamos Yo le voy a ir a opciones avanzadas Le voy a decir que quiero que tenga acceso público Bien, ya hemos rellenado la primera parte Y nos dice ahora Que tecnología para este hub de Golden Gate Con qué tecnología va a trabajar Si con Oracle Para réplicas de Big Data De MySQL PostgreSQL SQL Server Bueno, yo en el ejemplo voy a decir para Oracle Quiero la última versión No cambio por otra Y nos dice Eso sí Este Golden Gate Hub de microservice Que si es para base datos Oracle Recordar que el microservice no está soportado Para versiones anteriores Tiene que ser superior a la 11.2.0.4 No soportado para anteriores 11.2.0.4 o adelante Pues perfectamente nos sirve Esta forma de Golden Gate Que ofrece el Cloud O tendría que utilizar el antiguo de un premise clásico Para base datos más antiguas ¿Qué nombre le quiero dar al entorno? Service Vamos a darle un nombre ¿Qué usuario administrador? Bueno, voy a utilizar el genérico Que se suele utilizar GG Admin O GG Admin Y tenemos que darle un password Bueno, cojo uno que ya te hubiera dado de alta O creo otro password asociado para este entorno Ya estaría Solo nos queda darle al botón crear Y esperar un rato Bien, bueno, después de 16.09 Bueno, un minuto Aquí esperando Ya nos dice que está desplegado Y bueno, desde aquí podemos llamar a una consola Para ver que nos funciona perfectamente Ya vemos métricas Para que podamos ir viendo cómo está trabajando Vale, vemos aquí que el usuario que le hemos asignado Ha sido este Vamos a llamar a la consola Vamos a llamar a la consola para ver verdaderamente que se ha desplegado Y está en perfectas condiciones Paste Vale Usuario password Perfecto Aquí ya vemos que lo tenemos preparado para montar nuestros extractores de datos Para las réplicas Y los distintos destinos donde vayamos a llevarlo Todo preparado, listo para trabajar Bien, a currar Bye, bye K M assisted Mibile M毒 M gitti M M M M M M M